Este 10 de mayo, Día de las Madres en México, las mujeres en Jalisco que tienen a una hija o un hijo desaparecido marcharon de la Glorieta de los Desaparecidos por Chapultepec hasta Palacio de Gobierno por Avenida Vallarta para manifestar a la ciudadanía y a las autoridades que ellas no olvidan a sus seres queridos que faltan, como José Joaquín, Elías Santiago, Yesenia Araceli, por mencionar algunos de los nombres de las más de 14.000 personas que figuran en la lista de desaparecidos en la entidad. Fueron tres colectivos que partieron juntos, Madres Buscadoras, Luz de Esperanza y Corazones Unidos. Estos últimos dos llegaron a Palacio de Gobierno, mientras que el primero decidió finalizar su manifestación afuera de Casa Jalisco. Laura Angélica González compartió que es la primera vez que se une a una marcha para alzar su voz. Su hijo, Elías Santiago Valenzuela, desapareció el primero de mayo de este año en la colonia Pinar de la Calma, en Zapopan. Personas lo bajaron de su moto y se lo llevaron. ¿Por qué marcha, señora? Porque quiero encontrar vivo a mi hijo. Por favor, ayúdenme a buscarlo. ¿Cuántos años tiene? Tiene 30 años, es cuero, de ojos verdes, alto, de 1,90. Que me comente, ¿qué indicios le dieron? ¿Qué le ha comentado la Fiscalía? No sabemos absolutamente nada. Nadie nos ha hecho ninguna información ni nada. Nada nos han dicho. Estoy muy desesperada buscando a mi hijo, por favor. Ayúdenme, por favor, a encontrar a mi hijo. También hay otras madres que llevan más de dos años en la búsqueda, como es el caso de María Guadalupe Montes Rodríguez, quien busca a José Joaquín Ábalos Montes desde el 10 de junio de 2022, desaparecido en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara. Lugar en donde en los últimos dos años, seis personas han sido privadas de su libertad, supuestamente por elementos de la Fiscalía de Jalisco. Han hecho más levantones ahí por mi casa y ha sido Fiscalía del Estado, se han identificado como Fiscalía del Estado y ha habido policías, ha habido elementos de camionetas de la policía del municipio a la vuelta de la casa y nunca han hecho nada. Cuando se hacen estos levantones, ha habido policías alrededor y nunca han hecho nada, al contrario, les abren paso para que salgan rápido. El mismísimo José Joaquín Ábalos Montes fue desaparecido por elementos de la Fiscalía. Así lo comparte su madre María Guadalupe y desde hace dos años no hay avances en la investigación de su hijo. La Fiscalía no tiene nada, las cámaras del C5 curiosamente no funcionaron, la que funcionó no pudo captar nada. Y denunció que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas les quitó tres cámaras de seguridad que como vecinos habían instalado el año pasado para tener vigilada la calle debido a que las cámaras C5 no sirvieron para dar pistas de la desaparición de su hijo y de las otras personas desaparecidas en la zona. María de Jesús Solís Aguilar, integrante del colectivo Luz de Esperanza, refirió que la lucha de las madres buscadoras es un problema social que no ha sido atendido por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Esta lucha ya tenemos varios años con nuestros hijos desaparecidos, nuestros maridos, hermanas, hermanos. La gente no está conforme con este gobierno que ha sido tan indolente con nosotros, que no nos ha atendido nunca. Nunca nos ha dado una mesa de trabajo donde él nos reciba personalmente. Siempre nos manda al secretario, a sus colaboradores, pero nunca nos ha atendido él. Los familiares terminaron por pegar mantas de fichas de búsqueda sobre las vallas que rodean el Palacio de Gobierno, como señal de que faltan personas en el Estado, además de denunciar que no son 14.000 como lo señalan las cifras, sino que son más de 20.000 desaparecidos al considerar aquellos que no son denunciados formalmente por miedo o desconocimiento. Con imágenes de Eduardo Fierro, para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.